Acaba de llegar tu carta Qué lástima que no puedas venir Hasta parece un puro el lunes Y yo sin dormir Desde que te fuiste Yo no puedo más No he dormido casi nada Tampoco nada de comer Hasta parece el fin de quincena Y yo sin dormir Desde que te fuiste Yo no puedo más Lágrimas saladas Corren por ahí Cuando tú estás solo ¿Qué más se da llorar? Te borro bien todas mis fuerzas Antes de desvarear Tomar el próximo tubo Y dejar todo atrás Desde que te fuiste Yo no puedo más Tomar el próximo tubo Yo no tol No puedo más T mixelo C揀 ángulo No lo sé Tame gases Vas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!